Roger Aguas, más conocido como Roger Waters, recibió el poncho dorado, no es el poncho dorado, el poncho rojo, de parte del señor Leonidas Isa. No olviden que si les sale publicidad, véala por favor. Yo tengo acá, atención, antes y después de su concierto, el británico Rogelio Aguas, el británico Roger Waters, recibió los saludos de algunas personalidades de Ecuador, como por ejemplo, obviamente el alcalde Pavel Muñoz lo saludó antes de su función del 9 de diciembre. Pero el encuentro que más llamó la atención fue el que estuvo Roger con Leonidas Isa, presidente de la CONAIE. Isa se encontró con Roger en el backstage del escenario montado en el Estadio Olímpico Atahualpa, que a propósito estuvo repleto, porque vi en las fotos, no porque yo vi, no porque fui. ¿Dónde se realizó el concierto? El dirigente se abrazó con el músico y se tomaron fotos y no sé qué se habrán dicho y de pronto, ay, 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 abrazado. ¡Cuy, ay, ay! ¡Royers! ¡Oh, my God! No, este, yo ser... ¡Rogelio! No, tranquilo. Take your reason. Stop, man. Yo llamar Roger. Rogelio, hermano, Rogelio, chuta, Rogelio. No vendrás con pendejadas acá, porque no quieres... ¡Rogelio, hermano, Rogelio! ¡Oh, oh, wey, 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 wey! Waters. ¿Ok? Waters. ¿Water, dice? ¿Water? ¿Qué será? ¿Quiere ir al water? ¿Ir al baño? Este man dice... Aguas ha de ser, pues, hermano, agua. Pues habla bien, estás acá en el Ecuador, déjate de cosas, ven para darte un abrazo. Póngase el poncho, sienta el cuyayay. Vea, usted se pone el poncho, don Rogelio, y vea, usted en el escenario se le sube la bilirubina y se le sube el cuyayay. Arrasando, arrasando el cuyayay. Este es Rogelio, ¿ves, Rogelio? El Rogelio Aguas. Viste que se llama el Roger Waters. Oiga, chévere, ¿no? Bonito. Me gusta. Además, Isa le regaló el poncho, quien se lo colocó incluso, ¿no? Con mucho gusto. Mucha crítica, ¿no? Bastante crítica sobre esta situación. El señor ha sido bastante polémico. Según lo que me cuentan, el concierto del señor fue bastante, bastante político. ¿Cuál es la política del Pana? El Pana está en contra del sistema capitalista, abraza las luchas sociales y para algunas personas es un sacrilegio, porque don Rogelio, don Rogelio no es por un pobrecito. Entonces dicen, ¿cómo es posible que un millonario abrace asuntos sociales? Es inaudito. O que este millonario se crea socialista. Alguien decía, incluso, el socialista más rico del mundo, ¿no? Roger Waters. Y había mucha crítica porque el tinte del concierto era resiste al capitalismo y todo eso. Vea, yo, mis queridos amigos, les he dicho y sostengo y pienso con mucha claridad en torno a los sistemas. El sistema, ningún sistema extremista funciona. O sea, Estados Unidos, que se hace llamar el país más capitalista del mundo, tiene subsidios, tiene manutenciones. Aquí hay una idea tonta, aquí en el país hay una idea tonta, de que en Estados Unidos todo el mundo sale solito adelante, ¿no? Que tú vas y básicamente recoges el dinero tirado en la calle, que tú vas allá y que básicamente te subes un árbol y empiezas a cosechar dinero. No, la gente va a trabajar. La gente tiene que trabajar durísimo, no es fácil. En ningún lado es fácil, ¿no? Y todo lo que es perdurable y bueno siempre será complicado. Entonces, pero también tiene subsidios, también tiene apoyos, también tiene subvenciones. También tiene el tema del asunto para cuando no se tiene empleo. Han habido épocas, han existido, hubo épocas, para mejorar el texto, en donde el capitalismo ha sido arrasador. ¿Y cuándo ocurre esto principalmente? Y ahí es donde el señor Roger pelea y apoyo. Pelea, da apoyo y da ejemplo y lo pregona con sus conciertos. Es en el tema de los derechos. Pare de contar. ¿Es tan difícil? ¿Es tan difícil, mis queridos amigos? Es la pregunta de oro. Es tan difícil mantener un ecosistema de derechos cuando el capitalismo tan duro, absurdo, bruto, que lamentablemente hoy en algunos países está como Argentina, que habrá que ver qué pasa, se apodera del sistema. Ellos ya no creen en la gente. El ser humano, estoy hablando del extremo a extremo, porque también hay izquierda extrema, burda, absurda. Por eso digo que los extremos son malos. Entonces, no creen en la persona, como cuando la izquierda habla de no creer en el sistema económico, en la economía, en el poder adquisitivo, también es un absurdo. Vea la publicidad por si acaso, veala por favor, que eso nos hace bien. Ahora en épocas de fin de año que se termina y que también queremos ahí nuestro ingreso para el pavito de fin de año. Entonces, para no alargarles el cuento y para también escucharlos a ustedes en este debate, ¿creen ustedes que un artista, por ser artista, no debe tener un discurso político? Vea, por ejemplo, yo creo que tiene total libertad. Si el señor Waters es una persona que pregona, que rechaza, que pelea contra un sistema capitalista voraz, antiderechos, yo no tengo por qué juzgarlo. Si no me gusta, no lo voy a escuchar. Pero su posición política no tiene que ver absolutamente nada sobre su calidad artística, que es lamentablemente otro de los ocasos de nuestra sociedad actual. No, Nelson es izquierda, Nelson es agrio. No, o sea, no. Una vez un chico, un comediante productor quiteño muy famoso, que es dueño de un teatro en Quito, hizo una película hace poco. Y él decía en una entrevista, yo no voy a ver tu película porque eres correísta. O sea, el tipo con otro chico crearon, escribieron, se sacrificaron, buscaron financiamiento, dieron trabajo, dieron empleo, forjaron un producto audiovisual que en nuestro país es cero. Audiovisualmente Ecuador es cero. Cuando logró tener este material y lo quiso exponer, hubo gente que dijo, no quiero ver tu película porque eres correísta. Y me pasa, ¿no? Me pasa que hay gente imbécil, porque es que no le podemos decir otra cosa que imbécil, que dice, yo no te vería nunca porque eres correísta. Me da risa porque igual la gente, porque igual se llena, ¿no? Es como el señor, como Rogelio. Rogelio Aguas. ¡Ah! Progresista de mier. Progresista, izquierdista, sordo de mier. ¿Verdad? Y todo el estadio olímpico de Atahualpa a reventar. ¿Saben por qué? Porque yo no creo que la gente que fue a verlo a Roger fue con el tema de, ¡Ah! Socialismo, progresismo, la izquierda, ¡uh! ¡Viva Correa, viva Fidel, viva Cuba, vamos, che! Habrá habido una parte que sí. Pero la gente fue porque quiere escuchar las músicas, porque le gusta el artista, ¿verdad? Se supone que deberíamos caminar a eso. Oiga, David Reynoso, para mí, David Reynoso, uno de los mejores comediantes, imitadores que ha dado la televisión. David Reynoso, por ejemplo, él no sé si se autodefine o lucha o se abandera, pero siempre ha emitido comentarios a favor, por ejemplo, de personajes como Milley, que son nefastos. Para las políticas sociales y de derechos son nefastos. Pero David, por ejemplo, yo lo he visto en algunos mensajes que ha publicado, por ejemplo, simpatía por el señor Javier Milley. ¿Ustedes creen que por eso David Reynoso tiene que ser censurado, repudiado, odiado, escarneado? Absolutamente. Absolutamente no. Porque él tiene derecho a creer lo que le dé la... de los cojones. ¿Ok? Y eso no le resta su calidad artística, no le resta que donde va llena escenarios, no le resta que la gente va para reírse. O sea, yo sí creo que debemos caminar hacia un país en donde dejemos de lado las pasiones extremas. Oigan, redes sociales... Y sí saben que cuando yo volé para este fin de semana, me encontré con un amigo, un saludo para nuestro amigo del grupo Demolición. Piedra. Si no mal me olvido. Fan del programa. Aquí lo tengo a mi pana. Me tomé una foto, me tomé. Y la publiqué mi... Leo Piedra. Mi querido Leo Piedra, muy bacán. Baterista de Demolición. De rock. Y el man iba a ver a Roger. Pero el man... O sea, más allá de la política, el man es por la música, ¿no? Oiga, y todo el avión estaba llenito. Todo el avión estaba llenito de la gente que iba a ver a Roger Wilder. Solo yo iba a ver a López Nelson. O sea, yo mismo. En todo caso, Demoleo. Demoleo, sí, Demoleo, claro, Demoleo, exactamente. Emil George Pazmiño Martínez. Gracias. Un saludo para Demoleo. Demolición es una banda vieja, dice acá. Claro, y en Quito pega durísimo, pero es de Guayaquil. Y me lo encontré en el aeropuerto y me dice, Nelson, me gusta tu programa, yo bacán. Y mira tú. Y le dije yo que obviamente yo, como vengo de un pueblo hermoso, lindo, yo soy más de... Me gusta el rock, por si acaso, pero no tanto el rock pesado, yo se lo dije a él, ¿no? Pero que me gustaba y me agradaba mucho el solo hecho de que el arte persiste, ¿no? Yo soy más de... para mi compadre, Jorge Luis Paredes, que se va a Estados Unidos de la ruta CITIN 45. Bueno, saludos para toda la gente que estuvo por allá. Dejemos de lado un poco la división, basta de este discurso fatal. Siempre vamos, veamos mejor las cosas en mejores términos. Sea de izquierda y sea de derecha, cuando se vuelven estúpidos, se vuelven estúpidos e idiotas, sea de izquierda o sea de derecha. Sea de izquierda y sea de derecha.